Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy Ay pa' allá voy, ay pa' allá voy, ay pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy, pa' dónde está la rumba pa' allá voy Pa' dónde están las chicas pa' allá voy, pa' dónde me llamen pa' allá voy La calle me llama, ay me llama Música Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Y dónde está mi jeba pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Pa' dónde está la chica pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy 1, 2, 1, 2, 3, ¡eh! ¡Ataca, Sergio! ¡Ja, ja, ja! ¡Chi, chí! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Para dónde está la fiesta? ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la rumba? ¡Para allá voy! ¿Para dónde están las chicas? ¡Para allá voy! ¿Para dónde me llamen? ¡Para allá voy! Que ya tú sabes cómo yo soy Si hay una rumba ¡Para allá voy! 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 ¿Para dónde está la fiesta? ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la rumba? ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la jeva? ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Gracias!